Amor y con la mirada Que sepan que tú eres Mi propiedad de maldad Que no se ha perdonado A mi árabe de tu malusia Y que consengan todos Porque es una gran distancia Porque mi pobre alma Te recuerdo en el santo del dolor Y no quiero que el ángel Es fin de tu miedo Porque despientras tu dueño No te importa el baldad Que no entes somos via Mi propiedad de maldaca Que no entes somos via Mi propiedad de maldad Te recuerdo en el santo del dolor A mi árabe de tu maldaca Y que perso sea ti sneaky Cuando te recuerdo en el grado Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias.